Vamos con el desarrollo de la primera información, noche trágica en Villa Elisa y en la zona de Remancito. Dos fallecidos, ambos involucrados en precances vehiculares. Las jóvenes víctimas conducían sus biciclos al momento de esta tragedia. Dos sucesos vehiculares se cobraron dos jóvenes vidas. Ambas viajaban en motocicleta. El primer caso se registró en Villa Elisa, sobre Bonpolesky y Taibaté, falleciendo el delivery Pablo Doldán Ortiz, de 23 años de edad, tras ser atropellado por un automóvil de color rojo, cuyo conductor inicialmente se dio a la fuga, pero posteriormente se presentó a la comisaría local, siendo identificado como Juan Carlos Moreno. El segundo caso se dio en Remancito, Chaco, protagonizado por Derlis Esteban Ramírez, de 22 años de edad, quien falleció tras caer de su motocicleta yendo el biciclo a dar contra la parte frontal de un automóvil al mando de Diosnel Nicolás Espinosa. Este dio negativo a la narcotesis, liberado por la asistente fiscal, hecho que molestó a familiares del fallecido. Y viste que él estaba viniendo allá y le chocaron. Y como te digo, nosotros vinimos acá ahora a la comisaría y él no... El que supuestamente está preso ya por orden de la fiscalía ya se le liberó. Nosotros no le conocemos a él, solamente conocemos que se llama Diosnel Coronel, que es de Benjamín. Ahí está su coche y él desaparecido, que su alcance fue negativo. Nosotros no comprobamos eso. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué fue lo que le dijeron a ustedes? ¿Cómo pasó? Y bueno, hay que supuestamente otro moto le chocó y que el autito ya vino, ya pasó encima de él ya después. Pero eso ya es mentira ya. Porque yo digo que era primero que no tenían que esperar ellos para que se le suelte a un detenido que está con muerto. Un muerto ahí. No se le puede soltar. Y nosotros, nosotros ahora... El conductor del automóvil está, por disposición del Ministerio Público, está libre. Fue libre ahora. ¿El asistente fiscal fue el periódico? Sí. ¿El asistente fiscal? Dama Maríes Pérez, la abogada, unidad número uno. ¿Y el asistente fiscal? Asistente fiscal. ¿El caso fue a qué hora? A las 21 horas aproximadamente. ¿Se hicieron todos los procedimientos? Sí, los procedimientos se le hizo todo. La prueba al cortez y todo. ¿Se le dio negativa la prueba? Se le dio negativa. El informe policial habla de un testigo que en su declaración dijo haber visualizado la caída del motociclista, deslindando en gran parte la responsabilidad del conductor del automóvil como causante de su fallecimiento. Una tragedia enlutó a una familia en Pirapéu, kilómetro 45. Una niña de tres años falleció tras la caída de un rayo. La pequeña fue trasladada a un hospital, pero llegó sin signos de vida. Paola Martínez, una hermosa niña de tres años, la menor de cuatro hermanos, se encontraba de visita en la casa de los abuelos, en compañía de sus primos, cuando una fuerte tormenta sacudió el asentamiento Arapotí, en Pirapéu, kilómetro 45, y una fuerte descarga eléctrica producida por un rayo, cayó en la vivienda donde se encontraban los menores, golpeando a la más pequeña, que minutos después fue asistida por bomberos voluntarios de la zona. La llevaron hasta el centro asistencial, donde ya llegó sin signos vitales. Al rayo. ¿Qué hora por ahí pasó? Las seis, la tarde. ¿Con quién más estaba la criatura? Con mi hija y con mi cuñado y mi sobrino. Entre seis estaba. Pero, pero, en mis horas ahora, cuando el marido sí le adora por los carriacos. ¿Masió fuerte el golpeado? Sí, el golpeado. Leí pué a la escuela, leí pué a la mía, el sartre. ¿Las otras criaturas no se golpearon? Leí golpea a mamita y... Sí, de cinco años. Hace tres años no pude con... Solamente que venía a jugar con su prima. Con guau, 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 prima, nieve. Le fue a la casa de su abuela. Le fue a la casa de su abuela. Con ella fueron a jugar en la casa de su abuela. Último, último rayo con los ojos. Su abuela, el último. Con una zapatillita en los pies. No estaba descalza en ningún momento porque le estábamos diciendo que no tiene que andar descalza porque está feo el tiempo. No estaba descalza ella. Ninguno de los chicos estaba descalza. Bomberos voluntarios de la zona practicaron los primeros auxilios a la menor e intentaron salvar su vida. Pero todo intento fue en vano porque la niña no aguantó y falleció. Justamente a las 17 y 59 minutos recibimos un llamado alertándonos sobre una descarga eléctrica a una familia de asentamiento a Arapate. Donde nos constituimos con tres voluntarios al lugar y encontramos a la niña prácticamente sin signos vitales. Y hicimos todo lo que está en el protocolo, como si es en el manual de primer auxilio. El RCP, la niña, y durante todo el trayecto hasta que llegamos al hospital. La triste tragedia conmocionó a toda la población y deja un enorme vacío en la familia Martínez. A escopetazos, integrantes de una pandilla atacaron viviendas del barrio Cacupemí del Bañado. Este ataque dejó como saldo algunas personas heridas, como también varias estructuras destrozadas. Terror en el Bañado Sur. Así una gavilla que mantiene en su sobra el barrio Cacupemí atacó a escopetazos a varias familias de este sector. Dos personas resultaron heridas. Son las mismas que mantienen un conflicto de larga data con los atacantes. Si bien estos sostienen como trasfondo la denuncia sobre un asalto, al parecer, la distribución de drogas sería uno de los motivos. Entonces, el otro año, como lo era que empezó el problema, yo era que me asaltaron, ¿verdad? Y yo no me callaba, y por eso ellos no se encarpicharon más por mí, y me aceptaron. Esto fue lo que me hicieron en un año nuevo. Y ahora, ¿quién hace otra vez la misma cosa? Y ahí le dispararon. Ahora me dispararon a caminar. Se quedó la bala acá. Cuando ellos me iban a prender la casa, yo vine corriendo, iba a cruzar la calle, y había sido así, ahí estaban otros lados. Y ahí me disparó. Cuando iba a cruzar la calle, iba a socorrer a mi hijo, porque las piezas estaban hielas, estaban prendiendo ya en la casa. ¿Y ahora vos tenés todavía rastros de...? Sí, ese balín, ese balín chiquitito del escopetado, de ese palomero. ¿Y vos todavía no te fuiste al hospital? Sí, me fui también. Solamente me pusieron un antibiótico y ya está, y no más. Existen personas ajenas al problema de fondo, sin embargo, sufren las consecuencias del daño colateral que produce la presencia de pandillas antagónicas en el barrio. Es por ello que persiste el temor a raíz de las latentes amenazas. Iba ahí con la empresa, porque Apecobre, murió a un mementero ahí, ¿entendés? No hacen el daño. Sí, pero es porque ellos tienen problemas con los otros, nosotros tenemos que pagar las consecuencias, ¿entendés? Porque yo soy madre de familia, yo tengo dos hijos, yo alguna vez yo le traigo a mi hijo acá, y yo no quiero que a mi hijo le pase nada, ¿entendés? Y ayer a la noche, en la casa de este señor, yo entré con mi hija. ¿Por qué? ¿No tuviste que correr de tu casa? Sí, sí, sí. ¿Por qué ellos pasaron por ahí? Por mi casa, pasaron por ahí, la señora de ahí. Yo hace un año que estoy sufriendo esto, hace un año, porque la fiscalía no hace caso nada. Por ser pobre no nos hace caso, y nosotros tenemos inocentes acá. Está bien, ellos tienen problemas, ellos mismos buscan, porque nadie, a mí nadie me va a venir si yo no le busco. Esto es una cosa de hace un año ya, vayan a ver qué papel hay en la fiscalía, si hay en la comisaría. Pero ellos se hacen inocentes, ellos no piensan en eso, son adictos luego, y ellos no ponderan, ellos no piensan en esos inocentes que tienen que hacerle correr. Yo, ¿sabes por qué? Este tuve que leer miles, tuve que leer, pues yo tengo inocente acá. Aquel era mi casa, yo tengo hace un año también la bala ahí, que si querés entrar a mi casa y ver la bala también que tengo de hace un año. La policía brilla por su ausencia, no reacciona ante las denuncias, y los afectados se cuestionan a los agentes de la comisaría 24 de Asunción. Yo les dije, yo les conté cómo pasó, cómo yo vi, cómo cuando ellos vinieron. Ellos no hicieron caso, en la comisaría 24, no hicieron caso. No vinieron anoche a la policía. Vinieron, pero en ese momento ellos no actuaron. Tal es el desinterés de la policía, que los uniformados al parecer identificarían plenamente a los agresores. Sin embargo, nada hace por detenernos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, si vamos a hablar de año nuevo, tenemos que hablar de nuevas oportunidades para cada uno, obviamente. Asimismo, tenemos nuevas oportunidades como país para mejorar en varios aspectos pendientes todavía. Vamos a hablarles de algunos números que nos llamaron muchísimo la atención en este año, sobre todo números que tenemos que mejorar de manera urgente. Arrancamos con el tema de las drogas, las drogas y los jóvenes. Porque, bueno, Paraguay lamentablemente es un productor de estupefacientes por excelencia en la región. Es una dura realidad y en cuanto a los jóvenes, la llegada es sumamente alta. El 35,8% de la población encuestada en colegios habla de que es fácil conseguir marihuana y esta percepción es mayor entre los hombres. Mientras tanto, un 16,6% considera que les sería fácil también conseguir otro tipo de droga, como la cocaína. Y vamos a hablar todavía de los jóvenes porque vamos a enfocarnos en el tema de educación. Porque números resaltantes hablan de que solamente 8% alcanzan el mínimo de rendimiento en matemáticas. 32% alcanza el mínimo de rendimiento en cuanto a lectura comprensiva. Y a nivel regional, Paraguay forma parte de la siguiente estadística. 40% de los alumnos encuestados no puede hacer cálculos matemáticos básicos. Así que esta es otra situación que llama muchísimo la atención y que debemos mejorar urgentemente. Si hablamos de economía informal, el contrabando marcó lamentablemente el tercer trimestre del año 2018 y afectó gravemente a las ventas y sobre todo al manejo económico de los empresarios. Vamos a hablar de esto afirmando que 11.652 millones incluye el precio que maneja la economía informal. Esto debido a delitos como el contrabando, la salud piratería, la falsificación y otros susceptibles de potenciar las recaudaciones fiscales. Si hablamos de violencia e inseguridad, una encuesta reciente aplicada a ciudadanos paraguayos afirma que un 97% cree que la delincuencia aumentó notablemente. Un 48% habla de que tiene miedo, por ejemplo, al salir en horas de la noche. Finalmente, 52% cree que va a ser víctima de cada futuro de algún tipo de delitos. Finalmente, tenemos que decir que el 92,4% de la población adoptó por lo menos alguna medida de seguridad para tomar justamente cartas en el asunto y evitar ser víctimas de algún tipo de ilícito. Si hablamos de salud, también tenemos cosas que mejorar porque tenemos que hablar de una deuda actual del Ministerio de Salud con los autarios privados de 20 mil millones de guaraníes. Una cifra reciente también que nos daban en cuanto a cobertura de unidades de terapia intensiva habla de que este es el déficit actual. Por cada mil habitantes tenemos solamente 0,8 camas, cuando lo ideal es llegar a 4,5 camas por cada 100 mil habitantes. Son números que siguen preocupando, que llaman muchísimo la atención y son como tareas pendientes para todos. Pero también tenemos que hablar de cosas positivas. Estos son algunos aspectos que nos llenaron de orgullo durante este año 2018. Arrancamos con esto. Hablamos de la Comisión de Scratches Ciudadanos, que realmente marcó la agenda política no solamente en el Congreso, sino también a nivel del Poder Ejecutivo. ¿Por qué lograron? La renuncia de tres parlamentarios. Las protestas iniciaron el 1 de agosto y motivaron también a la justicia a actuar rápidamente. En otros casos que quedaron en el olvido. Hay parlamentarios con procesos pendientes, otros que van a ir a juicio oral y público por diversos casos de escándalos de corrupción. Juan Cáceres, muchísimas gracias por el completo informe. Buen año para vos también. Cambiamos de tema. Hablamos ahora de una verdadera batalla campal que se generó en encarnación entre dos grupos de jóvenes que terminaron golpeándose con palos en la capital del departamento de Itápolis. En menos de tres días se produjeron dos batallas campales aquí en la zona de Carmen del Paraná. Personas quienes estaban consumiendo bebidas alcohólicas en este sector tuvieron sus desacuerdos y decidieron solucionar sus problemas a los golpes. La Policía Nacional tomó intervención en el caso y ya incluso lograron aprender a uno de ellos. Al noche a esos de las 11 y 55 horas recibimos una llamada en la oficina de guardia por parte de una persona comunicando que había una riña en la costanera frente a la playa Tacuario. Por lo que el personal de patrulla acudió al lugar y le encontró a dos personas que aparentemente fueron víctimas de agresiones con golpe de puño, punta a pie y botellas. Entonces esto manifestaron a los intervinientes que fueron agredidos por un grupo de personas aparentemente alcoholizadas que estaban en el lugar. Entonces nos indicó uno de los afectados, el lugar donde se encontraría uno de los principales partícipes de este hecho y proseguimos a individualizar a uno de ellos y a prenderle por perturbar la paz y por agredir a Tercero también. ¿Los motivos no son tan graves en este caso para que haya iniciado? Y aparentemente fue una pelea que se inició por cuestiones de estar alcoholizado nomás porque las víctimas estaban caminando por la vereda y fue interceptado por un grupo de personas y estos empezaron a insultarles y intercambiaron palabras y ahí se inició todo. En esa zona bastante común digamos que ocurran un hecho de sí. Y sí, en épocas de verano solemos tener este tipo de inconvenientes porque se reúnen muchas clases de gente y la mayoría ingieren bebida alcohólica y una vez que se encuentra bajo los efectos del alcohol ya quieren crear disturbios. Esto se produce a partir de la presencia de personas quienes provienen de diferentes sectores tanto de Coronel Bogado, Carmen del Paraná, General Delgado, Encarnación y otros sectores quienes habitualmente tienen sus desacuerdos. También esto es a partir del escaso control de la Policía Municipal de Tránsito. Tragedia en el Puente Internacional San Ignacio, donde Loyola, una niña de apenas tres años, cayó al río cuando cruzaba con sus padres del otro lado de la frontera después de una larga búsqueda. Hoy fue localizado su cuerpo. Una tragedia enluta a la familia de un compatriota nuestro en el momento que intentaba cruzar el Puente San Ignacio de Loyola. Él mismo intentaba llegar hasta su ciudad Concepción en compañía de su esposa y su pequeña hija de tres años de edad. En el momento en que iban cruzando el puente, la niña en un momento de descuido se habría caído al río Quinto Mayo en un lugar donde tiene una profundidad de unos ocho metros, según los conocedores de la zona. Finalmente, el cuerpo fue hallado sin vida a unos 700 metros del lugar del hecho. Y existen varias versiones, ¿verdad? Una de ellas es que la niña estaba viniendo con el padre por donde pasan los vehículos, por el medio del puente, y ella, por la travesura o no sé, quiso cruzar donde estaba viniendo la madre por la pasarela. ¿Por la pasarela peatonal? Vale, entonces, al intentar cruzar, se revaló la niña y cayó al agua. Esa es una de las versiones y otra de las versiones, supuestamente, hablamos de supuestas versiones, ¿verdad? Es que el padre la quiso pasar a la madre y por ahí hubo un resbalón. Esa es la otra versión, según versiones. ¿Va la barandaza? Así mismo. Esas son las versiones que circulan, ¿verdad? Ya van a confirmar ellos ahora. ¿Los padres se encuentran del lado argentino? Lado argentino, el lado argentino está. ¿La denuncia también está del lado argentino? La investigación, todo está del lado argentino porque el accidente ocurrió todavía hacia el lado argentino. Nos quedamos nosotros con los esquivadores acá y buscamos un nervote. Nos tuvimos un nervote hasta las 12 de la noche, hasta allá en la curva. ¿Usted es pobladora aquí? Sí, yo soy trabajadora. ¿Ustedes, personas civiles, como se dice normalmente, salieron en la búsqueda? Sí, pues nos tiramos así velas y eso por el río. Como antes, para saber un poquito. Entonces, nos fuimos allá en la curva y ahí está. Ahí nomás lo estaba. Nosotros ya sentíamos que ella estaba ahí, pero nosotros no podíamos hacer nada porque no teníamos nada que... No tenían equipo para entrar al lado. Para entrar al lado. Entraron, sí, que los chicos. Cinco, seis y se tiraron del río para sacar todos esos camalotes que estaban ahí. Sí, los pasores y los estibadores son los que le buscaron. ¿Ustedes qué manejan sobre las versiones de la niña? Y la verdad que no te puedo asegurar nada porque nosotros estuvimos trabajando ahí y lo que escuchamos es que se cayó una nena nada más. La niña fue identificada como Milena Abigail Sosa Silva, hija de un paraguayo y una argentina. El cuerpo fue rescatado aproximadamente a unos 700 metros del lugar donde cayó a las 6 y 50 de esta mañana y fue entregado a los padres, mientras que la policía y también el Ministerio Público de la República Argentina investigan el caso. Muy buenas noches y queremos aprovechar este momento para hablarles del registro único del estudiante. Ustedes recuerdan que cuando se anunció la implementación del RUE generó muchísimas críticas y desconfianza, principalmente por parte de los padres porque se piden datos hasta muy privados de la familia. Supuestamente esto iba a violentar el principio de privacidad que tenemos todos los paraguayos. Sin embargo, vamos a compartir con ustedes algunos datos obtenidos justamente a través de este registro único del estudiante. Vamos a ir a la siguiente placa y van a ver ustedes los números colectados a través de este registro único con texto del alumno. Fíjense, esto significa que 1.451.788 jóvenes desde la etapa inicial hasta la media se matricularon en este 2018. Después van a ver ustedes calificaciones, dice allí, y la cifra habla de 1.238.526. Estos son los datos de estos 1.238.000 son de estudiantes cuyas notas finales ya fueron registradas en el Banco de Datos del Ministerio de Educación y Cultura. Pero haciendo la cifra, la resta, digo, entre el contexto del alumno y las calificaciones, podemos decir que 213.262 estudiantes deben rendir un examen complementario en febrero o sus notas aún no fueron cargadas hasta ahora. También van a ver ustedes el número, la cifra de becas otorgadas este año, este 2018. 11.028 alumnos recibieron becas, es decir, recibieron plata de parte del Estado para seguir sus estudios en 2.113 instituciones públicas, instituciones públicas, digo bien, para seguir con sus estudios tanto en el primero, segundo y tercer año. Y estas becas, la gente se preguntaba, ¿pero becas para seguir estudiando en instituciones públicas? Sí, para fomentar el estudio, para evitar que estos jóvenes salgan, abandonen, porque son jóvenes de entre 14, 15 y 16 años que probablemente por alguna necesidad económica van a dejar sus estudios y se pondrán a trabajar para ayudar a sus familias. En el 2019 se pretende incluir en el registro único del estudiante a los institutos de formación y universidades para tener un contexto ya general del sistema educativo nacional. Se intentará también ir cargando los porcentajes de asistencia de los estudiantes e individualizar de esa manera a los chicos que podrían abandonar sus estudios. Y este dato es muy importante también. El año que viene, cuando inscribamos a nuestros hijos, tendremos que dar algún correo electrónico al que esté tomando, haciendo la inscripción, la cédula de identidad, el número de cédula de identidad de nuestros hijos y luego recibiremos una clave en nuestros teléfonos celulares para que después ya nosotros, bajando una app, ya controlemos las calificaciones trimestrales, semestrales de nuestros chicos. Algo realmente innovador. Eso por un lado, de hecho que ya está funcionando, pero el año que viene se quiere consolidar eso. Y lo novedoso sería este sistema de ir cargando los datos de los chicos que asisten a clases y lo que no, individualizar a aquellos que probablemente van a ir desertando, van a ir abandonando. Y eso justamente porque hay que recordar que la educación paraguaya tiene una alta tasa de deserción y eso se quiere disminuir en el transcurso del próximo año con más aplicaciones, más datos, con este registro único del estudiante. Interesante realmente. Realmente. Ahora quiero hablarles de otro tema. Hoy hubo una asamblea de los empresarios del transporte público de pasajeros. En principio se anunciaba que iban a regular, las famosas reguladas. No. Van a acatar el decreto del Poder Ejecutivo que disminuye en 100 guaraníes el precio del pasaje en el servicio diferenciado. Ustedes recuerdan que baja el pasaje de 3.600 a 3.500 guaraníes y se mantiene en 2.300 en el servicio convencional. Pero, ¿qué decidieron los transportistas en esa asamblea de hoy? Declararse en asamblea permanente y emplazaron al Poder Ejecutivo, puntualmente al equipo económico, para que en el plazo de ocho días se reencauce, se corrija supuestamente el mecanismo utilizado para establecer la reducción en 100 guaraníes del costo del pasaje en el servicio diferenciado y también el recorte del subsidio que vienen cobrando. Dicen, a propósito, que hace tres meses dejaron de percibir ese subsidio que el Estado les adeuda por tres meses. Hay que recordar que el subsidio les fue reducido en 53 guaraníes aproximadamente para el servicio convencional, pero esa diferencia le aumentaron en el subsidio por el servicio diferenciado. ¿Esperamos regalo de Reyes? Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué dispone el Ejecutivo. Mientras tanto, lo importante para la gente es que no haber regulada y que los empresarios del transporte van a respetar esta disminución de 100 guaraníes del pasaje después de haberse concretado también la baja en el precio de combustible. Y bueno, esa es la novedad, digamos, en este ámbito del transporte. Y aprovechar este momento para desearles venturoso, excelente 2019. Gracias por recibirme aquí en la familia del Sistema Nacional de Televisión y por supuesto a toda la audiencia de Canal 9 y de todos los canales que conforman el SNT. También felices para vos, éxitos para el 2019. Bienvenido a esta gran familia. Muy buena noche para todos, ¿cómo están? Bienvenidos al espacio de ustedes, al 723-3000, todo lo que registra este número. Vamos a pasar a revisarlo a continuación. ¿Les parece drama eterno el que vamos a presenciar? Ya justamente a continuación lo que pasaba con estos delincuentes, quienes evidentemente querían tener algunas cosas nuevas para este fin de año. Fueron sorprendidos por la policía. Muy mala suerte para ellos, ¿eh? Ahí uno tuvo que huir, lanzó un plasma de 32 pulgadas al empedrado, mientras que su cómplice no tuvo otra que entregarse. Tanta mala suerte tuvieron que después de cometer el atraco, pasaba casualmente la patrulla de la comisaría zonal por el sitio y fueron pillados infraganti. Esta es la situación que se dio en el microcentro, así quedó detenido este hombre y todo quedó grabado en el circuito cerrado. Les decía a ustedes, drama eterno, el tema de la limpieza también, ¿verdad? ¿Por qué somos tan puercos algunos paraguayos? Esto es lo que pasa en Ciudad del Este. Esta persona reporta esta vivienda que está abandonada en pleno baldío y con varias alimañas también dentro. Veamos lo que ocurre. Buenas tardes, gente de SNST. Acá le mando un video de Ciudad del Este, kilómetro 10, de Mondaje, 1700 metros de la ruta internacional, una casa abandonada, y mucho yuyal. Puede ser que haya víbora, araña, y hay muchas criaturas que viven por acá. Acá es un desastre, el patio. No vienen, los dueños no vienen a limpiar. Y acá, un terreno baldío, lleno de yuyales. Y los dueños no vienen, no limpian, no se acercan, no quieren hacer nada, no hacen nada y viven cerca. Un pozo que puede apelirar las criaturas que viven por acá. Es muy feo la cosa. El arresto y mucha criatura hay por acá y nadie hace nada, ni el municipio viene por acá a revisar que sea una vez al mes. Bueno, el reporte entonces que nos llega desde Ciudad del Este, el reclamo de este hombre que pide que las autoridades locales puedan limpiar este lugar, ya que también es un aguantadero de delincuentes. Imágenes realmente reveladoras de lo que están viviendo estos vecinos ahí en el centro esteño. Y nosotros vamos a hablar de la inseguridad también que se da en la ciudad de Fernando de la Mora. Imagínense ustedes, compartir un encuentro ahí con amigos, con compañeros de trabajo y llegan de golpe delincuentes, como en este caso, quienes le arrebataron sin dudar a esta joven de su teléfono celular. Ella estaba hablando justamente por teléfono, estaba comiendo algo cuando este joven totalmente a cara descubierta y con una pistola 9 milímetros en mano fue a amedrentarla, amenazarla prácticamente de muerte para quedarse con el aparato celular. El modus operandi, el mismo tomar por sorpresa a la víctima. El cómplice también puede ser identificado si es que las autoridades lo quieren hacer porque tenía el casco, no tenía colocado el casco a pleno. Entonces el rostro queda también ahí, visible en este circuito de seguridad que captó todo lo ocurrido en la ciudad de Fernando de la Mora. Como hicieron estas personas, ustedes también pueden seguir enviando sus videos al 0972-3030-00, el número que aparece en pantalla ya allí, usted lo puede anotar, entonces para estar en contacto con nosotros. De mi parte, muchas gracias por todo lo brindado este año, que el 2019 sea muchísimo mejor para cada uno de ustedes. Breve pausa, las informaciones continúan. Bueno, anoche se lanzó oficialmente el Carnaval Encarnación, donde todos los clubes presentaron sus alegorías por primera vez. Miles de personas asistieron a este gran evento que hace vibrar a miles de personas en el Zambodromo cada año, obviamente con una transmisión en forma exclusiva del SNT y Sur TV. Mucha fiesta y color se vivió en el lanzamiento del Carnaval 2019 aquí en la réplica de la estación de Ferrocarril. Por lo menos 3.000 personas disfrutaron del show de las batucadas, las comparsas en competencia y al finalizar la noche con el ritmo de chapacé. Tratamos de mostrar cómo Encarnación resurgió después de que las aguas llevaron nuestra más preciada zona baja. Sería susurros de un corazón. Mucha preparación para esta noche. Sí, desde noviembre ya que venimos practicando. Mucha color, alegría y lujo por sobre todo. Nosotros representamos las piedras preciosas. Es azul ya desde, no sé, comienzo de julio por ahí ya que venimos todos planeando re bien. Esta noche queremos presentarle un pequeño adelanto sobre el tema, el tema legórico de nuestro club, lo que vamos a estar presentando las noches en el Zambodromo. La Vita es Vela, se llama. En italiano vamos a contar un poco la historia de Italia. Ver un poco de lo que se trae en los mariachis, un poco de la introducción de México. Y en realidad los ensayos a full mañana, tarde, noche. Asunción, Encarnación, Asunción, Encarnación, todo el tiempo y a full. Estoy súper emocionada esperando ya para dar el primer grito azteca como nosotros le decimos. La diosa azteca del amor es la alegoría de este año del Club 22. Muchísimo y con mucha energía. Mucho show, mucha sensualidad, muchas chicas lindas. Es la clave para que todo salga perfecto el ensayo y nos quedamos atrás claramente. Realmente todo listo, todo preparado para arrancar esta noche tan esperada. Desde el año, desde que terminó el carnaval, nosotros estamos esperando esta fecha para poder arrancar de nuevo. Bueno, ya tiene la presentación de las comparsas, de un pequeño avance de lo que va a ser el carnaval 2019. Así mismo, este es un, como te decía recién, es un pequeño adelanto de lo que se va a vivir en el carnaval 2019. Formaron parte de la fiesta cada una de las figuras en competencia. Así mismo también, el público bailó y cantó con el ritmo y el color. También estuvieron autoridades importantes, entre ellos el intendente municipal, quien invitó a participar también de la gran fiesta del año nuevo que se va a vivir en la costanera. Estamos aquí presentes en lo que es la apertura de los tradicionales cursos encarnacenos, en este caso, 2019. Como también estamos aquí en encarnación en lo que significa el cierre del año 2018 y lo que va a significar mañana, mañana 31, el 0-0, 01 segundos del 2019, con fuegos artificiales en forma simultánea, tanto en la playa de San José, playa Amboicaé y playa Pacuacuacuacu. Y el pequeño problema con la energía eléctrica no fue impedimento para que esto fuese una fiesta total. Anticipo de lo que se va a venir en enero y febrero, cuando suene el ritmo de la samba y todos bailemos en el Gran Zambódromo con el Carnaval 2019. Y el gigante Brasil se prepara para la asunción del mando del ultraderechista Jair Bolsonaro, el presidente de la República y el canciller nacional participarán del acto. Brasil recibe el 2019 con un nuevo presidente. Se trata del ultraderechista Jair Bolsonaro, un ex militar que promete gobernar con los sectores más conservadores, un país con más de 200 millones de habitantes y donde se generó una gran expectativa en torno a su nuevo mandatario. A pocas horas de la ceremonia de asunción al mando, la capital Brasilia se ha blindado con el mayor esquema de seguridad en la historia del Distrito Federal que se extiende a varios kilómetros del Palacio de Planalto y Tamaratí y otros emblemáticos edificios. Michel Temer que debe entregar la banda presidencial a su sucesor Jair Bolsonaro firmó hace pocos días un decreto que autoriza bajar cualquiera aeronave que se aproxime a la zona de exclusión. Recordamos que el próximo jefe de Estado ha sobrevivido a un atentado en Minas Gerais en la última etapa de su campaña presidencial. Mandatarios y representantes de todo el mundo anuncian su presencia entre ellos el jefe de Estado de nuestro país Mario Abdo Benítez y su canciller Luis Castiglioni. Paraguay espera fortalecer sus relaciones y como señal importante se formalizó recientemente el anuncio de construcción de otros dos nuevos puentes con el vecino país. Expectativa y sobre todo muchas incógnitas rodean al futuro gobierno que asume mañana 1 de enero. Bueno, ya estamos a horas nada más de despedir en el año 2018 y como todos los años como bien paraguayo que somos las horas de último momento las compras en el transcurso de esta tarde noche entre ellas las compras que primaron fueron las ropas de tono claro para recibir año nuevo blanco la ropa interior de color amarillo las cábalas preparando obviamente para esta medianoche. Los paraguayos estamos acostumbrados a comprar ropa nueva para recibir al nuevo año los colores predilectos son el blanco y el amarillo 100 mil así el shirt con la blusita súper accesible después ahí los más caritos pero desde 100 mil así el conjunto para estar bien fresca bien cómoda recibir al año nuevo al año nuevo con toda la buena onda para empezar bueno los vestiditos recordando un poco también que tenemos vestiditos tenemos vestiditos a partir de 60 mil tenemos 60 85 120 varía de acuerdo al modelo también ya estamos sacando porque algunas ya se van de vacaciones las que pueden otras se van en enero recién por las que pueden ya llevan también y tenemos para las chicas short blanco con una blusita 100 mil no más también el combo re barato y tenemos para la señora la blusa amarilla con short blanco también barato barato 100 mil todos 100 mil ofertas generalmente las mujeres somos las más obsesionadas en elegir una ropa interior acorde para recibir al nuevo año por ejemplo las que más se llevan son la de color amarillo rosa rojo y por supuesto no puede faltar el color blanco según cuentan estas cábalas ayudan a que el nuevo año sea mucho mejor donde tenemos ropa interior que es lo que más están buscando las chicas para que sigan el nuevo año sí están buscando ahora vienen a buscar amarillo pero le cuento que tenemos todos los colores blanco amarillo rojo tenemos ropa interior con las led hay que comprar todo nuevo si es posible todo nuevo blanco amarillo rosado amarillo todo y tenemos todos los colores puedes mirar ahí mira todos los conjuntos así así que le invitamos a toda la persona que ven acá en el mercado 4 que van a encontrar precios baratos color blanco y amarillo por qué vas a elegir por qué vas a elegir esos colores por cábalo porque te gusta porque me gusta nada más ropa interior en color amarillo también amarillo para la buena suerte así es el blanco blanco por qué blanco se dice tanto y la tradición tradición para la navidad y el año blanco buena suerte dicen así así dice doña algún color que vas a usar y blanco también los caballeros tampoco se quedan atrás con el boom de las compras de fin de año se llevan remeras shorts y por supuesto ropa interior de color amarillo dame cuál es tu cábala para recibir al nuevo año color de ropa interior rojo pasión amor pasión para recibir al nuevo amor el próximo año blanco blanco esos son los colores que se llevan más pero vos es particularmente rojo 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 ropa para hombres y blanco algo para si se llama el color rojo y color clarito se va a poner vos blanco negro anti tigueraco los hombres a comprar especialmente que vienen a comprar ahora para su short de playa y tenemos short de playa muy barato entonces si mira este short por ejemplo es muy lindo viene doble mira tiene todo su anatómico abajo y así hasta inclusive ellos pueden usar otra vez para todo andar con unas remeritas así que por ejemplo el short sale 70 mil guaraníes con el descuento 65 la remera hasta 50 mil también con el descuento hasta 40 mil podemos hacer hay mucho modelito mira tenemos así modelitos pero de precios el blanco el verde blanco verde de todo un poco amarillo si tenemos también los boxers que están a 20 mil guaraníes que así precios a partir de 3 ya podemos hacer 3 por 50 tenemos también bolsa más barato de 10 mil y además de los colores de la ropa por supuesto les recomendamos algunos tips a tener en cuenta para recibir este 2019 a pocas horas de recibir el 2019 hay algunas costumbres y rituales que algunas personas suelen realizar preferentemente en la noche vieja con esto supuestamente se atrae la prosperidad y la buena suerte si hay una serie de rituales clásicos con los cuales se trata de llegar a obtener un buen pasar de la noche vieja y recibir al año con todo lo que es un bagaje de prosperidad y de salud así por ejemplo tenemos la tradicional costumbre de salir con una valija a la calle verdad esperando de que sea próspero este año para los viajes de la misma forma tenemos comer las 12 uvas verdad en el momento que ya no escuchamos las campanadas pero están ustedes los de los medios de comunicación que siempre nos hacen llegar verdad contando los minutos para que a través de ellos podamos ir pidiendo 12 deseos que se cumplan a través del año uno de los rituales importantes que se debe hacer en el día de hoy antes de que uno se siente en la mesa es juntar siete osietos que ya no se van a usar en la casa o de las personas verdad y si no son no alcanzan las siete cosas repetir las mismas ponerlos en una caja y llevar a una esquina que no tenga salida de modo que toda la energía desbordante pueda ser transmitida a otra generación o a otras personas que si al tomar directamente de la ruta van a convertirlo en energía positiva y van a dar un valor útil también a las cosas estas son algunas cábalas que se preparan para recibir al año nuevo y vos tenés alguna en especial bueno ya se inicia la cuenta regresiva hacia la medianoche para despedir este 2018 con sus luces y sus sombras rescatando lo positivo para volver a repetir el año que entra en minutos nada más realmente nos vamos despedimos este 2018 pero con el compromiso de volver el año que viene por este compromiso renovado hacia el país y también hacia su gente rolando que sea un año exitoso donde dejemos de lado el odio y seamos un poco más tolerantes que aprendamos a respetar la opinión de nuestro semejante que sea un año de mucha salud y por sobre todas las cosas de trabajo bueno nos vamos no sin antes comentarles que mañana estaremos a las 20 horas con nuestro resumen la segunda parte de nuestro anuario 2018 ya la programación normal el miércoles bien tempranito a las 5 y 30 en la mañana de cada día gente salud éxitos bienvenido 2019 feliz 2019 feliz 2019 feliz 2019 feliz 2019 las campanas de la iglesia están doblando anunciando